A mi amigo Blanco Herrera Pero al cabo de unos días de haber desaparecido Se encontraron a unos muertos, un muertecito muy parecido Le dieron un gran melorio, le retaron la novena Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Estaba tomando caña, le, 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 le Estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Pero un día se apareció ¡Avamos! Pero de mí de contento Quisiera a todo el mundo ¡Eh! ¡Se equivocaron de muertos! El lío que se formó, esto sí que fue muerto Y su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muertos Lo estaba muerto, no, no, no No estaba muerto, estaba de pará No estaba muerto, estaba de pará A mi amigo Blanco Herrera le pagaban su salario, sube No estaba muerto, estaba desparo No, no estaba muerto, estaba desparo Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir como esto No estaba muerto, no, no, no estaba faltando No estaba tomando caña, le, 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 le No estaba faltando, no No estaba faltando, no, no estaba faltando Chibiriko, chibiri, chibir mi Chibiri Muchas gracias.